¿Cómo se realiza el implante de barba? El implante de barba se realiza de una manera muy similar al trasplante de cabello. Existen dos técnicas de trasplante capilar y son la técnica FUE y la técnica de tiro. El trasplante de barba con técnica FUE es la opción preferida de los pacientes que desean hacer este tipo de procedimiento. Esto debido a que no deja una cicatriz perceptible en la zona donante y no requiere suturas. Por lo tanto, los pacientes que se someten a este procedimiento pueden usar el cabello corto sin que se note una cicatriz lineal.